Bienvenidos al otro lado del charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy en la Capital One hubo semifinales, pero lamentablemente nada más hubo un vencedor También en la Copa de Italia hubo cuartos de final Y también ni porque jugamos de local nada más no levanta mi poderoso Milan Así es que, a rodar la bola Y en la Capital One el día de hoy nada más hubo un partido Porque se jugó en las semifinales en la fase de vuelta Así es que vámonos al Stamford Bridge Porque hoy jugó el Chelsea contra mi poderoso Liverpool Nunca caminaremos solos Que la verdad fue un partidazo Y el Chelsea se la llevó ganando 1 a 0 con un gol de Branislav Y Vanovic, la verdad, los del Chelsea sufrieron, sufrieron Igual que los del Liverpool Pero créanme que este partido fue de portero Porque de parte del Chelsea, Tibutua Courtois que fue el titular Sacó paradones, la verdad, todo pasó La verdad, Chelsea pasó nada más por su portero Una de Coutinho, una de Henderson Ya al final para poder empatar el partido Porque ya saben que la Capital One está muy rara Iban 1 a 1, quedó un 0 a 0 en los 90 minutos Y se fueron a los tiempos extras Y en los tiempos extras sí cuenta el gol de visitante Entonces el 1 a 1 que habían quedado Ya contaba y el Chelsea Y el Liverpool necesitaba un gol para poder pasar Y el Chelsea necesitaba pues quedar en ceros Pero metió el gol este Ivanovic Y con eso nos den tensión Y también hay que comentar que Miñolet Que siempre criticamos y que atacamos De que nada más con los pies no sirve Pues hoy hizo dos muy buenas Ahí van a poder ver dos atajadones Y una que le quitó como una señora barrida a Diego Costa Y ya no hay que comentarles de Diego Costa Que se anda peleando con todos Se peleó con Scartel Se quiso pelear con Steven G Con nuestro capitano Steven G Y créanme que Steven G es muy tranquilo Pero Diego Costa hace molestar a todos Y Hazard también jugó un juegazo Como crack belga que es Aquí entre belgas, entre los dos porteros Y luego Hazard también la verdad Muy bien por los de Chelsea Y muy mal por mi Liverpool Que quedó eliminado Y también hay que comentar que Balotelli jugó Y la verdad Pues yo espero algún día Que renazca ese Balotelli Que yo conocí Que se metía en sus partidos importantes Y remontaba Yo te voy a tener esa ligerísima esperanza Cuando entró Balotelli De que pudiera meter el gol del empate Para irnos a penales Pero de plano hace lo que quiere Ni siquiera corre Quiere hacer siempre sus taconazos Se quiere llevar a todos Hizo solo una jugada En el cual desbordó Y se atacó a Sterling Y Sterling también estuvo borrado La verdad muy mal por mi Liverpool Que no se ve Ya ni tiene ni pies Ni cabeza Ni delantero Fue otra ya como que Miñolet Poco a poco ha estado agarrando Como que ya mejor ritmo No se ve tan mal Como otros partidos La verdad nos salvó Si no nos hubieran metido el 3 A lo mismo que Courtois Que también si no Se hubieran metido el 3 Ustedes hubiera sido un partido Como de 3-3 O 4-3 Pero gracias a los porteros No fue así Y el Chelsea Pasó a la siguiente ronda De esta Capital World Y en la Copa Italia El día de hoy Solo hubo un encuentro O sea Vámonos a los cuartos de final Porque en el Giuseppe Meazzac Donde juega mi poderoso Milan Forza Mina jugó contra la Lazio Y ni porque éramos locales Y tenemos todo a favor Entre comillas Perdimos 1-0 De parte de la Lazio El gol fue de Lucas Biglia Al minuto 38 Que fue de penal Y créanme que fue Súper riguroso No se ve por ningún lado Que haya sido penal Pero bueno Lo marcó el árbitro Y de plan El Milan no tuvo Con qué remontar Esa desventaja Ni porque ya regresó Que Izuki Honda De la Copa Atlántica Que fue eliminado Y Serchi Que fue titular Pues nada más No tenemos arriba Está Mene Pazzini Pero de plano El Milan No tiene ni pies Ni cabeza Y la verdad Muy mal por los del Milan Y aparte También hay que comentar Que en este partido La Lazio recibió Una expulsión de Cana Este Por doble Por doble amarilla Y ni con Díaz Pudimos la verdad Muy mal por el Milan Que no se ve Ni siquiera en la liga No está competiendo Ya se le acaba La Copa Italia No tiene competencia europea Ojalá y le metan Y todavía que quedan 3-4 días Del mercado invernal Compre nada Un delantero Un defensa central Porque no tenemos Mexés Se vuelve loco Mexés Agarra A cualquiera Lo agarra Le hace la llave Les quiere golpear La verdad Está un poquito Medio loco Se le alborota Igual que a Pepe Como de este estilo Mexés Y otra Que le van a dar Cinco partidos Y la verdad Muy mal Necesitamos un central Un delantero Un medio de contención Ya mínimo Tenemos portero Con el ex-mandidista Que llegó Pero con el plano Pues nada más No se por donde Voy a circular Mi poderoso Milan Pero siempre Siempre hay que apoyar Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Pero vamonos a los saludos Porque hay muchísimos Así es que vamos a empezar Con Rodolfo Zelaya Que le va al poderoso Real Madrid Dera Alejandra Que es de Nuevo León Y le va al Real Madrid Un saludo Dera A Hugo Que es de Pachuca Saludos a Aldo Santiago Que es de México Y le va al Barcelona A Brian Ordaz Que es de Saltillo Un saludo hasta Saltillo Juan Que es de Juárez Y que le va al Barcelona Sara Cuervo Que es de Colombia Un saludo a todos Nuestros amigos colombianos Y más porque ganó Su Miss Universo A Brandon Rivas Que es del Estado de México Y le va al Manchester United Enemigo Enemigo En Manchester Anthony Playas Que es de Morelos Y le va al poderoso Real Madrid Vanessa Sedano Que es de Guadalajara Un saludo A todos nuestros amigos De Guadalajara Jessica López Que es de Michoacán Un saludo a ti Jessica Ángel Torres Que es de Querétaro Y también le va al Barcelona Y empiezan a fundar Los del Barcelona Carlos Uciel Que es de Oaxaca Y le va al Barcelona Ahí van con todos Los del Barcelona Jennifer Que es de Chihuahua Un saludo a ti Jennifer Hasta allá hasta Chihuahua Luis Que es de España Saludos hasta España Que nos ven Que le va al Barcelona Y de Daniel Que es del Estado de México Y le va al poderosísimo Para cerrar A la Madrid Y las recomendaciones De este día Que son del Twitter Vamos a recomendar A Arroba Cris Meme Ronaldo Que va a aparecer aquí Para que lo sigan Se metan en su tweet Y ahí le den favorito Y retweet Y todo eso Y también tenemos otro Que está bien largo Que es Arroba Un saludo también Dejamos en nuestras redes sociales Pero hoy se hace el minuto a minuto De los partidos De hoy Que fueron La semifinal Y los cuartos de final También Para llorar Pero bueno Y los equipos Del día de hoy Quedan eliminados Pero suele pasar Y esto es del fútbol Y bueno amigos Esto es del fútbol De hoy Recuerden seguir El de frente Denle like Compartan este video A todos los amigos futboleros Y nos vemos mañana Con más actividad futbolística Cuídense familia futbolera Bye Los mejores resultados Comentarios Y sabrosos muchachos Solo aquí Suscríbete Abajo de la flechita Ah Por cierto Regálanos una manita arriba